La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días responsable y amorosamente los hijos que atacaron según la ley de Cristo y de su iglesia si estamos dispuestos si estamos dispuestos así pues ya que quieren contraer santo matrimonio ponan su mano derecha y manifiesten su consentimiento ante Dios y su iglesia en la prosperidad y la felicidad en la salud y en la enfermedad y así amar y respetar todos los días en el Señor y yo, María Biblia me recibo a ti como esposo y me entrego a ti y prometo ser que en la prosperidad y en la prosperidad en la salud y en la enfermedad y así amarte y respetarte todos los días en el Señor El Señor confirme con su bondad este consentimiento de ustedes que han manifestado ante la iglesia y les otorgue su propiosa bendición lo que Dios ame que no nos separe y no nos damos Amén Estos amigos que van a entregarse uno al otro enseñanle su amor y fidelidad en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén y del Espíritu Santo Amén Estas palabras que se van a entregar inocencio y maniabil y le damos sobre ellos la abundancia de los fieles Amén Amén Gracias un frente de la fundación no separe en el mundo y sino de los fieles que vamos a contar También, comparte el dinero Bueno, tenés que compartir los alimentos, ¿verdad? Pedimos al Señor que vendía Este arroz, este cereal El símbolo de los alimentos Que van a compartir juntos Y le ayuda a que el remedio físico Le permita conseguir también siempre El espiritual y la eficacia de el alimento Sobre el Señor Enseñar la vivienda Enseñar la vivienda Así que a compartirlo con los besitos. Señor, aquí yo la agradezco. Yo le doy las gracias por su tiempo, prácticamente acompañarla desde el día de nosotros. Que no es nosotros dos, sino desde el día. Y, nada, seguir para adelante lo que nos han hecho, que tratan de hacerlo. No tengo muchas palabras de decirles porque somos reyes divinos. Gracias a todos por asistir. Porque sé que están aquí, son los que me quieren. Gracias. 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 Gracias.